épsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas bienvenidos a este vídeo en donde vamos a estar conversando sobre la combinación una técnica de conteo en donde tiene una diferencia importante con respecto a la variación ya viste el vídeo de variación te recomiendo que veas ese primero vas a ir en este orden principio multiplicativo factorial permutación variación y por último este vídeo si ya lo viste todo genial vamos a darle entonces qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este vídeo ingresa a nuestra página web epsilon academy.com y conozcas nuestro nuevo servicio epsilon plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios epsilon plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo sin conocimiento a ver muchachos mira en la variación era seleccionar de un grupo de elementos un subgrupo más pequeño y te importa el orden en que los estás trabajando te invito a que ese ejemplo te haya quedado súper claro que era el de los atletas de cómo ganan medalla de plata oro y bronce en la combinación también vas a seleccionar un subgrupo pero no te importa el orden no importa cómo los organizas lo que te importa es de cuántas maneras diferentes puedes reagrupar subgrupos ejemplo imagínate que ahora estás en una reunión de trabajo o en el colegio en el colegio en una reunión de trabajo y son ocho personas ok son ocho personas y se quieren realizar comisiones una comisión de tres personas de cuántas maneras diferentes puedes crear tú ese orden o esos grupos mejor mejor dicho cómo puedes crear tú esos grupos aquí es donde entra en juego la combinatoria la combinación entonces tú dices bueno si yo tengo una cierta cantidad de elementos me importa cuántos estoy utilizando de esos elementos totales y me importa cuántos estoy dejando por fuera aquí si me importa los que utilizo y los que dejo por fuera en variación solamente te importaba los que quedaban por fuera aquí la diferencia es que si te importa cuántos utilizas y cuántos dejas por fuera si entendiste variación ahora mira cómo vamos a hacer la combinatoria mira la combinación resulta que para nosotros vamos a tener que son 10 vamos a colocar aquí por ejemplo 8 ok son 8 personas vamos a colocar aquí a b c d e f g h i 1 2 3 4 5 6 7 8 hasta la h es la letra número 8 para que voy a utilizar 9 cierto entonces de estas 8 personas tú vas a hacer una comisión de tres personas ¿vale? una comisión de tres personas ¿cuántos te quedarían por fuera? tú puedes hacer lo siguiente mira no yo prefiero tomar a a b con c o puedo tomar a a con b con d puedo tomar a b y e puedo tomar a b y f no me importa quién está de primero segundo tercero cuarto quinto puedo organizarlos a todos ellos me explico ahí está la diferencia de la variación yo puedo hacer a b y g a b y h hermano van a ser muchísimas y mira que hasta ahora es a b y h después puedo hacer a c d a c e a c f yo puedo hacer aquí infinitas tú te imaginas hacer todo este conteo yo puedo continuar y estas apenas son las que empiezan por utilizando a la persona en este caso a ¿qué pasaría si quisiéramos sacar la cantidad total? como son en este caso 8 personas todo nace con el factorial porque tú imagínate que estás utilizando a todos los grupos completos entonces si yo te digo a ti ve como son 8 personas 1 2 3 4 5 6 7 8 personas tú en este caso vas a usar a 3 grupos de 3 entonces atención que aquí está la clave utilizas 3 en este ejemplo estás utilizando 3 ¿cuántos te sobran? te sobran 5 y como te sobran 5 te importa la cantidad de combinación de los 3 que estás tomando en cuenta la combinación por así decirlo de los 3 que tomas en cuenta y la combinación de los 5 que quedan por fuera ¿por qué? porque al final todos esos están involucrados dentro del proceso entonces aquí como son 8 personas en este ejemplo que te estoy colocando para después llegar a la fórmula tú vas a decir son 8 factorial 8 maneras diferentes 8 maneras no 8 personas 8 elementos distintos yo los puedo organizar en 8 factorial factorial permutación imagínate la permutación como si tú estuvieses utilizando a todos pero después tienes que dividir si multiplicación es para el principio multiplicativo para contarlo a lo macro la cantidad de combinaciones tú divides para ir seccionando al 8 factorial lo vas a dividir entre ¿quién? entre dos valores que se van a estar multiplicando al 3 factorial que sería en este caso la cantidad de elementos que tú estás utilizando para la comisión y al 5 factorial que sería la cantidad de elementos que tú estás dejando por fuera en la combinación y esa cuenta te va a dar a ti la cantidad de formas diferentes que tú podrías tener a las 3 personas del grupo de 8 vamos a sacar la cuenta aquí sin calculadora mira arriba sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 3 por 3 por 2 por 1 que es 3 factorial voy a colocarlo así en rojo ¿ok? bueno naranja no importa tomé fue el naranja y ahora atención a esto aquí abajo hay un 5 factorial que es el número más grande que está abajo y ese 5 factorial al final es todo esto desde aquí hasta aquí porque si yo estiro ese 5 factorial me saldría 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 1 que sería el último número entonces el 8 factorial yo podría si quiero hacer la cuenta sin calculadora dejarlo hasta aquí 8 por 7 por 7 por 6 por 5 por 5 factorial y mira que allí puedo cancelar 5 factorial con 5 factorial y me queda 8 por 7 por 6 sobre 3 por 2 por 1 pero adivina que 3 por 2 por 1 es 6 y me cancela este 6 de arriba y solo sobrevive en este ejemplo 8 por 7 y mira que aquí yo te estoy sacando la cuenta prácticamente en algo en vivo porque estoy improvisando contigo porque te quiero enseñar de la forma más natural posible que son 56 formas diferentes de que tú tengas a 8 personas y que los agrupes en 3 no que vas a hacer varios trios no es que tú tienes a 8 personas y vas a hacer un grupo de 3 bueno agarra estos 3 me quedan estos por fuera agarra estos 3 me quedan estos por fuera siempre que te queden esos 5 por fuera que tú selecciones a 3 vas a hacer 56 combinaciones diferentes ahora vente para que veas cómo es la fulana fórmula a nosotros siempre nos dicen bueno la combinatoria ¿no? C de N en R porque B de variación, P de permutación, C de combinatoria esto es una forma de escribirlo mira lo que acabamos de hacer N es la cantidad de elementos en este caso N es 8 que son estas 8 personas que están acá en este caso entonces N es la cantidad de elementos entonces aquí tú dices bueno esto es N factorial en arriba ¿sobre quién? sobre R factorial que es la cantidad de elementos que estás seleccionando pero a esto hay que multiplicarlo por el factorial de los elementos que tú estás dejando por fuera ¿cómo sabes tú cuántos elementos estás dejando por fuera? pues míralo acá si eran 8 elementos y usas 3 sobran 5 entonces estás haciendo en el fondo es 8 menos 3 significa que si tú tienes N elementos y usas R para saber cuántos te sobran es N menos R y por eso la fulana formulita que nos dicen que esta es la manera de calcular la combinatoria N factorial la divides entre R factorial por N menos R factorial ¿qué significa? en el numerador tienes el factorial del total de elementos vamos a poner así total de elementos ¿ok? total de elementos el R factorial que tienes acá son los elementos seleccionados ¿ok? la cantidad de elementos seleccionados por decir numeral de cantidad de elementos seleccionados y este que tú tienes acá sería la cantidad numeral por así decirlo de elementos que sobran luego de que tú seleccionas por eso restas y te invito a que si te recuerdas de esto jamás se te va a olvidar eso es la combinatoria ahora te quiero hablar de una notación importante a veces tú vas a poder ver esto N menos N con R aquí abajo este símbolo que está aquí significa la combinatoria N de N elementos en R o sea para el ejemplo que hicimos ahorita te puedo hacer así la combinatoria de 8 en 5 o sea o de 8 en 3 mejor dicho porque lo hicimos con 3 de 8 estás seleccionando a 3 ¿qué vas a hacer? básicamente eso es lo mismo que la combinatoria de N en R eso es lo mismo que hacer la fulana expresión de hacer esto mira que lo voy a hacer aquí un momentito contigo en vivo y esa combinación sería arriba la cantidad total de elementos que tú estás usando que son 8 abajo como de los 8 elementos vas a seleccionar solamente a 3 mira que a la derecha sería 8 menos 3 aquí 8 menos 3 que me daría el 5 entonces mira que estamos sacando 8 factorial sobre 3 factorial por 5 factorial el total de elementos sobre el factorial de los elementos seleccionados por el factorial de los elementos que sobraron y eso te daría la combinatoria y mira el ejemplo que te coloqué espero que haya quedado claro eso al final es combinación no te importa el orden simplemente son como subgrupos que vas a tomar en cuenta y como no te importa el orden sería una combinatoria de el factorial de los elementos totales sobre cuántos elementos tú estás seleccionando por cuántos elementos están sobrando cada uno con su factorial y luego a sacar cuentas espero que haya quedado claro ya tenemos entonces las técnicas de conteo listas nos vemos en un siguiente video donde vamos a profundizar todo esto y también a practicar chau chau epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas que mejor similar